Hola que tal chicos como están sean todos bienvenidos a un nuevo nuevo video para este canal muchachos feliz viernes tengan todos ustedes y también un bonito fin de semana que se acerca muchachos en el día de hoy tenemos grandes novedades porque por fin hoy vamos a mostrar lo que vendría siendo la próxima oro royal chicos así que también junto con más noticias muchachos así que recuerden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal chicos recuerden que estamos en un sorteo estamos sorteando cinco pases élites para el mes de agosto y recuerden chicos que los requisitos están en mi primer post de instagram todo lo van a estar encontrando en mi instagram link de mi instagram se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado para que vayan a participar por el pase élite del mes de agosto así que estamos sorteando ello así que recuerden todos los requisitos lo van a estar encontrando en mi instagram chicos ahora vamos a comenzar chicos y recuerden que el día de hoy para nuestra región llegó lo que es el evento llegó lo que es el evento tienda de descuentos muchachos y bueno lo que muchos pensábamos es que aquí en esta tienda de descuentos iba a estar llegando lo que es el pase élite en descuento y como lo pueden estar viendo no llegó el pase élite en descuento que decepción de veras en serio garena no trajo el pase élite en descuento y eso que en el otro mes pues la comunidad se le juntó les estuvo reaccionando a todos sus post de facebook y pues bueno último ahora trajo el pase élite pero se fue de en el mes de junio ahora en este mes de julio no lo trajo ahora tenemos que checar chicos ahora tenemos que averiguar mucha información para ver si va a traer el pase élite del mes de agosto en descuento muchachos aún faltan todavía así que muchachos lo que se puede comprar en esta tienda para que ustedes puedan ahorrar más sus diamantes les aconsejo que compren lo que son los tickets de incubadora los tickets de arma royal y los tickets de diamante royal es creo que es lo único bueno que se puede rescatar dentro de esta tienda de descuentos chicos así que recuerden que viene una nueva incubadora viene una nueva diamante royal y muchas sorpresitas más así que muchachos siguiendo hablando con el pase élite en descuento vamos ahora acá a la región de brasil donde acá de acá garena siquiera su comunidad acá quiere a la región de brasil si trajo el pase élite en descuento como lo pueden ver chicos los trajo en este evento que viene siendo lo más similar a la ruleta de la suerte si chicos como lo pueden ver pues no sé la verdad que me gustaría que este tipo de evento llegara para nuestra región ojalá ojalá el pase élite del mes de agosto lo traigan descuento en este tipo de una ruleta de la suerte mejorada muchachos como lo pueden ver es la misma la misma función de la ruleta de la suerte chicos pero pues bueno ustedes van a decidir qué les parece este evento porque a mí no personal si me gusta está mucho más optimizada mucho que mejor chicos más efectos etcétera así que pues chicos llegó lo que es el pase élite pero en la región de brasil chicos llegó en la región de brasil así que eso es algo que tienen que estar sabiendo acá en esta región si trajo el pase élite en descuento a muchachos vamos a seguir con más noticias y es que recuerden que en la agenda semanal marca que va a estar llegando lo que es el evento web ray de la pista lo que va a estar llegando la skin masculina de mclaren entonces chicos vamos a ir por acá y es que acá ya llegó algo muy similar que va a estar llegando creo que es el día lunes que va a estar llegando para nuestra región como lo pueden ver chicos acá llegó lo que es el evento torre de tokens así va a estar llegando chicos lo que es este evento para poder conseguir la skin de mclaren del género masculino recuerden que esa skin no tiene efectos chicos ustedes van a decidir si van a querer pues desperdiciar sus diamantes en este tipo de eventos en lo personal a mí pues no sé no creo que pueda desperdiciar más diamantes recuerden que cuando llegó los pantalones angelica y si se desperdició muchísimos diamantes entonces muchachos al menos por acá llegó de esta manera vale llegó con lo que es el mclaren e gold span chicos que sinceramente este mclaren esta skin de carro mclaren está muy épica podemos ver los tres atributos chicos tiene velocidad máxima tiene durabilidad y le quitan el daño vale tiene tres atributos lo cual viene siendo que esta skin de mclaren de auto sea una de las mejores o es la mejor entonces pues chicos ustedes qué opinan acerca de esto van a decidir o van a gastar sus diamantes en lo que es el evento torre de tokens déjamelo ahí en los comentarios y siguiendo con más noticias muchachos vamos por acá y es que garena está implementando traer paredes de hielo con animación así es muchachos ya que influencers de la región de brasil pues desde luego han hablado con free fire y desde luego nos traen un poquito de noticias lo cual posiblemente garena esté trabajando para traernos paredes de hielo o paredes glu con animación a les voy a estar dejando la nota muchachos para que ustedes puedan ver más o menos un ejemplo de cómo estarían llegando las paredes de hielo con animación próximamente así que es algo que va a traer free fire pero bueno muchachos ya saben que para nuestra región tardan como 84 años para que salgan todos estos eventos todas estas skin ya saben cómo es garena de free fire de nuestra región es muy exigente y la verdad no creo que traiga esto así muy rápidamente pero bueno chicos en la región de brasil ya está la noticia y pues bueno garena está trabajando en ello y por último muchachos vamos a hablar ahora de lo que podrá ser la próxima oro royal porque ahora tenemos dos candidatas para la oro royal primero muchachos primero vamos a mostrar esta skin del género masculino vale aquí se los voy a estar dejando chicos ya que esta skin está en los archivos del juego de primera plana esto quiere decir muchachos que garena está pues sacando estas imágenes en los archivos del juego donde van a estar llegando estas skin en la primera semana de la actualización de free fire recuerden que la próxima semana es la nueva actualización de free fire y desde luego cuando ya tenemos estas imágenes desde luego esta skin estará llegando en una look royal vale entonces chicos de hecho así de igual manera con este estilo con este con esta clase de imagen que ponen esta skin nueva es como llegó la skin de la oro royal de super k como lo pueden ver es como que la misma la misma animación la misma pose muchachos no lo sé una gran coincidencia entonces esto puede estar llegando como oro royal chicos vale esta skin puede estar llegando como oro royal si la analizamos bien viene teniendo como que una ropa tipo de con tatuajes de escorpión entonces viene siendo como una skin tipo escorpión chicos así que algo muy novedoso se nos acerca la próxima semana entonces muchachos esta skin puede ser que esté llegando para la próxima oro royal para nuestra región así que esto está como un 90% ya de confirmación muchachos así que ojito por esa parte ahora chicos lo que es la skin número 2 que también va a ir para oro royal pero esta viene siendo ya para la región de brasil como lo pueden ver es esta skin del género femenino vale recuerden que para diferentes regiones va llegando una oro royal muy diferente chicos entonces en dado caso que para nuestra región no llegue esa skin del género masculino puede estar llegando esta skin del género femenino la verdad en la skin del género femenino no me gustó siento que es una skin como que tipo reciclada chicos para no llamarle muy feo mejor mejorarla entonces me conformo mucho mejor con la skin del género masculino que viene siendo una de mis favoritas muchachos entonces yo siento que la skin del género masculino estaría llegando como oro royal chicos así que muy preparados por esa parte así que ustedes qué opinan chicos así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal nos vemos chicos hasta la próxima